Hoy, 17 de julio, le hemos dado comienzo al PREIFES para las instituciones educativas públicas de nuestro municipio. Quiero darle un agradecimiento a la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza de nuestro secretario Martín, todo su equipo de trabajo, todos muy juiciosos, comprometidos con esta gran causa, y sobre todo, a los docentes que de manera voluntaria decidieron hacer parte de este equipo para brindarle durante siete sábados continuos una preparación a nuestros estudiantes para presentar las pruebas a ver. Muchas gracias a los estudiantes, vamos para adelante. Necesitamos que hagan quedar muy bien a nuestro municipio y a las instituciones educativas que representan.